Hey you, Kimmy Lee Faiti, hey my brother, eres piti ingles? El pato reservista, el pato reservista Yo que hay que ir por esta mancha porque acaban de llegar los polifacéticos a lo más pero más potente que nunca Oye José que sea así como tú lo querías, de Santa Marta vienen los polifacéticos, el ángel y el chucho, Dios mío Se prendieron las fiestas en el volumen del tiro, recuerdo Mira que ahí viene el pato, mira que ahí viene, mira que ahí viene a mandar A todos los reclutas, Dona lo pone a venciar A salvar también, ¿qué dice? Mira que ahí viene Dona, con su vacío especial Diciéndole a la gente Que el pato sí puede hablar Y el pato que reservista Ay mira como mandaba Lo nombra a los dragoneantes Ya lo recluta volteaba Y el pato que reservista Ay mira como mandaba Lo nombra a los dragoneantes Ya lo recluta volteaba Ay enferma, venga el colegio, Almirante Colón Ay Dios mío Ay Dios mío Oye Ernie Demuéstrame tu vacío Dona Demuéstrame tu vacío Dona Demuéstrame tu vacío Dona Mira que ahí viene el pato Mira que ahí viene Mira que ahí viene a mandar Profesor Correa A todo lo recluta El hombre Dona lo pone a voltear A los niños Futuro de Colombia Dona lo pone a voltear El pato que reservista Ay mira como mandaba Lo nombra a los dragoneantes Ya lo recluta volteaba Y el pato que reservista La maíz De tu capilla Venga Cinta y agua Con la maíz No va a la palombre Vamos a la fiesta en noviembre ¡Pantile! 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 ¡ Fimba Nami, Fimba Nami, Fimba Nami, Toca Loro, 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 ¡Aí le llevo al loro! Así vos chaval lo recluta, donas